y comunal en México. Al respecto y únicamente con fines didácticos, dividí mi exposición en diversas etapas. Aquí voy a manejar para la exposición. Primero empezaré a hablar sobre la época precolonial. Posterior a eso hablaré acerca de la época colonial, el México independiente, el México revolucionario y la etapa que comprende de 1917 a 1992. Una vez que concluya con la exposición de estas etapas por lo que tiene que ver a la tenencia de la tierra, en nuestro país nos vamos a poder dar cuenta que el problema agrario que en su momento existió sobre la tenencia de la tierra incluso se da desde la época prehispánica. Así las cosas. Previo a empezar a abordar el tema de la primera etapa que les comenté, podemos saber que los primeros pobladores del continente americano, nos dicen diversas corrientes o teorías que se da a raíz de los 30.000 años antes de Cristo y que dichos pobladores provenían principalmente de Asia. Esa es la teoría más acertada, no más acertada, sino mayormente aceptada. Lógicamente estos primeros pobladores, pues en un origen eran pequeños recolectores de frutos, cazadores y con el paso del tiempo, pues fueron asentándose en diversas partes del territorio del continente americano y por lo que nos ocupa vamos a analizar al territorio nacional. Y así pues, para analizar por lo que tiene que ver las civilizaciones que se dieron en el territorio de nuestro país, vemos que este territorio comprende lo que es Mesoamérica. Los historiadores nos indican que para hacer el estudio de estas civilizaciones de los primeros pobladores, pues lo dividen en tres periodos, lo que es el periodo preclásico, que se da del año 1500 antes de Cristo al año 200 de esa era. Y como tal, durante este periodo podemos encontrar en el área de Mesoamérica y por lo que corresponde al territorio nacional, pues la cultura olmeca, la cual se dice fue una de las primeras que estudió, tuvo sus orígenes en el territorio nacional, de ahí podemos analizar lo que es el periodo clásico, también denominado Teotihuacano o Mayense, siendo este el comprendido del año 200 antes de Cristo al año 1000 después de Cristo. Sabemos que se menciona que en esta época ya al final del año 900 antes de Cristo, dice que la cultura maya, pues prácticamente desapareció. Así lo señalan, no obstante, sabemos que hasta la fecha existen algunos pobladores de esa civilización y por lo que hace, se señala que desapareció porque dejó de tener el esplendor que tuvo en su momento, siendo esta una de las principales culturas que prevalecieron en nuestro país. Y finalmente los historiadores nos hablan del periodo posclásico que va de los mil años después de Cristo a los 1521 años después de Cristo. Este último año o fecha corresponde a la conquista que se da en el territorio nacional. Pues bien, podemos ver que durante el transcurso de estos tres periodos, pues en el territorio nacional, pues asentaron diversas culturas o florecieron diversas culturas dentro de ellas, no por ser las más importantes, pero de manera enunciativa, pero no limitativa, podemos denunciar a la cultura tolteca, a la totonaca, los olmecas, los mayas, zapotecas, a los mexicas, a los aztecas. Y para efectos del tema que nos ocupa, voy a enfocarme más en la tenencia de la tierra de los aztecas, ya que como sabemos, esta cultura durante el periodo posclásico que va de mil trescientos veintiuno después de Cristo al año mil quinientos veintiuno después de Cristo, tuvo una importante, una importante relevancia en nuestro territorio nacional, ya que fue la que tuvo mayor presencia en la mayor parte del país. En ese tenor, no quiere decir que esta cultura haya sido la mayor, la más avanzada, pero dada la trascendencia que tuvo en este último periodo, es la que analizaremos, ya que todos los pueblos ojuzgados por este imperio prácticamente asumían el mismo régimen de tenencia de la tierra en el territorio nacional. Dicho esto, entonces voy a empezar a mencionarles que la propiedad precolonial, es decir, antes de la conquista, pues la podemos dividir en la propiedad privada y la colectiva. Esta división nos las hace el doctor Otto Sosa Pavón y nos dice que por lo que hace a la propiedad privada, pues era la del rey, es decir, esta era absoluta. ¿Y qué tipo de propiedad comprendía la del rey? Aquí diversos autores como Oscar Cruz Barney en su libro de Historia del Derecho Mexicano nos hace una clasificación de tipo de tierras privadas o que correspondían al rey? Y estas tierras en esencia, como podemos ver en la gráfica o en la imagen que les comparto, pues a cierto punto eran las que estaban aledañas al palacio, al templo o el lugar donde tenía su habitación el rey y por lo general eran las de mejor calidad. También así, por lo que hace a la propiedad colectiva, nos señalan los autores que dentro de las principales podemos encontrar al calculli o calculli, mejor dicho. El calculli era como tal una parcela que se le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de su familia. Aquí podemos notar en la imagen que les comparto, pues prácticamente el calculli abarcaba todo lo que estaba alrededor de las tierras del rey y era dedicada para el sostenimiento de la familia. Hasta aquí podemos ver que hasta cierto punto se pudiera entender que no había un problema, pero al respecto nos dice la doctora Marta Chávez Padrón en su libro de derecho agrario que efectivamente en la época prehispánica sí existía un problema agrario. ¿Y por qué nos dice esto la doctora? Nos dice que esto se daba debido que entre los aztecas hubo un problema agrario porque en el mejor de los casos el pueblo azteca libre podía detentar un pedazo, un pequeño pedazo de tierra a través del calculli, pero la gran mayoría de los aztecas no libres y de los pueblos o juzgados labraban las tierras que en grandes extensiones habían sido repartidas entre los principales, los guerreros y los sacerdotes. Aquí podemos notar que había ya hasta cierto punto una distinción entre las clases de las personas que habitaban el territorio nacional y obviamente las mejores tierras, las de mayor extensión, pues se le entregaban a las personas que mencioné con anterioridad. En ese tenor podemos notar que efectivamente existía un problema agrario, ya que no era equitativa la distribución de las tierras. Este fenómeno lo vamos a notar durante todos los periodos que vamos a señalar de distintas maneras, pero el problema que siempre se ha dado por lo que hace a la tenencia de la tierra es esa inequidad que existe al momento de hacer el reparto correspondiente a las tierras. Esto por lo que hace a la época prehispánica, lo reitero de manera muy general, hay cosas que quizás no borde en esta posición, pero dado al tiempo que se nos da, pues no podemos adentrarnos a mayor detalle. Ya vimos lo que hace al problema agrario en la época prehispánica y empezaremos a analizar al problema agrario que se dio en el periodo colonial, que hasta cierto punto podemos tomar como referencia el año de 1521, que fue aquel que se señala que se dio la conquista como tal de México con Hernán Cortés. ¿No? Pero ¿cómo nace esta propiedad agraria en la Nueva España? En un origen sabemos, o sea, sabemos que la propiedad agraria en la Nueva España, el dominio de la tierra era evidentemente a favor de la corona española y de sus reyes. Se decía que la propiedad originaria pertenecía a la corona española, así se mencionaba incluso en algunos tratados, algunas leyes de ese país de España, por lo que hace la época de 1521 y adelante. Pero este tipo de tenencia de la tierra, ¿cómo es que se le dio el origen? ¿Cómo se le dio la titularidad de la tierra a la corona española? Pues ahí podemos notar que el origen legal de la propiedad territorial nubespana, pues surge a raíz de la donación que hace el Papa Alejandro VI a través de una gula en el mes de mayo y junio de 1493 a la corona española, por virtud de la cual el Papa hizo la donación a la corona española de todas las islas y tierras firmes encontradas y por encontrar hacia el oeste de una línea meridiana imaginaria trazada cien leguas del oeste de las Islas Azores. Como lo podemos ver en la imagen, después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, al año siguiente el Papa le hace la donación, el Papa en ese entonces le hace la donación a la corona española de todas las superficies, islas y todo lo que se encuentre en el subsuelo que pudiera encontrarse a cien leguas de una línea imaginada de la Isla Azores. Aquí la línea imaginada que podemos ver que corresponde a esa gula es la que está señalada con color rojo y podemos entender que todo lo que encontraran a partir de esta línea pues le iba a corresponder a la corona española. De ahí nace esa titularidad que se da a través de la corona española. No obstante, al año siguiente por un conflicto entre Portugal y España pues se firma un tratado denominado de torresillas por el cual pues esa línea pues se modifica y por lo que hace a Portugal también se le da la oportunidad de ser titular de superficies de terrenos que encuentre a raíz de la línea verde que podemos ver. Tan es así que esto lo podemos notar con Brasil, ¿no? Por eso de ahí el idioma de portugués. Entonces, hasta aquí por lo que hace al origen de la corona española de la tierra, como podemos ver es algo muy ambiguo. No obstante, se dice que no fue una conquista lo que se hizo, que no fue un despojo sino una evangelización, ya que lo que se buscaba con esta donación es que los pueblos originarios fueran evangelizados y hasta cierto punto civilizados, lo cual pues es una verdadera verdadera. Tan es así que ahí se habla de que al momento de que llegaban los españoles allí a realizar este tipo de colonizaciones, se les hacía un requerimiento a los indígenas a efecto de no privarlos de sus tierras ni de sus posesiones. Este requerimiento consistía en explicarles ampliamente a los indígenas la existencia de un dios, el papado como su representante en la tierra y que aceptaran la donación hecha a los reyes católicos de las superficies encontradas, ya que esta donación les daba el derecho a dichos reyes de ocupar las indias y el deber de los indígenas de someterse a la soberanía real y aceptar la fe de Cristo. Eso es lo que se previo a privarlos de sus posesiones, se les hacía este requerimiento. Pero lógicamente era muy difícil que los indígenas pudieran comprender el significado de este requerimiento y esto fue lo que originó o lo que hasta cierto punto para los españoles justificó el despojo de las tierras, todas las violaciones que hicieron en su momento y como tal, pues casi la desaparición de lo que conocemos de los pueblos originarios. No obstante eso, subsistieron algunos pueblos originarios con sus usos y costumbres, pero muchas de estas tradiciones y costumbres y hábitos indígenas se vieron hasta cierto punto limitados o influenciados por la corona española, ya que podemos poner, por ejemplo, que cambiaron el nombre de Altepec por el de Señoríos y el de Yaltratuani lo convirtieron en un castillo. Entonces vemos la clara influencia que se dio por la corona española hacia los pueblos originarios. No obstante eso, podemos notar que en esta época que va de 1521 hasta 1821, pues la corona española reconoció a los particulares y a los pueblos hasta cierto punto superficies de terreno a través de algunos documentos, que es lo que vamos, el principal de ellos fue la merced real otorgada por el mismo monarca a favor de individuos o por los indígenas y españoles. ¿Qué quería decir esto? El monarca a los colonizadores como premio a la superficie encontrada donde se entregaba mercedes sobre tierras y también estas abarcaron sobre personas, lo que dio motivo en algunos casos a la esclavitud. No obstante eso, algunos pueblos que se sometieron a la corona española y que hasta cierto punto aceptaron en el transcurso del tiempo algunos de los lineamientos de esta corona, pues también fueron, se puede decir, beneficiados con algunas superficies de tierras como lo vamos a manejar más adelante a través de estas mercedes reales, ya que en algunas ocasiones, reitero, se reconocía la posesión que mantenían antes de la conquista estos pueblos originarios. Como referencia, podemos notar que algunos pueblos o comunidades indígenas hasta la fecha mantienen estas mercedes reales o títulos que los denominan títulos primordiales que fueron los que en su momento les otorgó la corona española sobre la titularidad de algún territorio en específico. No obstante, pues los mejores terrenos y las mejores tierras y las de mejor calidad, perdón, fueron ocupadas por los españoles. Entonces, ¿qué tipo de tierras se les entregaban a estos pueblos que se sometían a los lineamientos de la corona española? Aquí podemos identificar tres en específico que fueron los más importantes, que era el punto legal, el cual tenía una superficie de 600 varas a los cuatro vientos contadas a partir de la iglesia del pueblo. Aquí, tomando en cuenta lo que les decía que tenían que aceptar el tema de los lineamientos de la corona española, pues, como referencia podemos ver que en casi todos los pueblos que fueron dotados con el fondo legal en la mayoría se instaló una iglesia y a partir de esa iglesia se empezaba a cortar la superficie del fondo legal, el cual era destinado a solares, casas y corrales. Su longitud de la vara, para tener un parámetro, aquí lo podemos notar era de 1.353 metros cuadrados. Entonces, lo multiplicamos por 600 varas y aproximadamente podemos sacar el tema de a cuánto equivalía el fondo legal. Otro tipo de tenencia de la tierra que se le concedió a los pueblos originarios fue lo relativo al ejido. El ejido, esta palabra la vamos a escuchar, pero en esta época colonial tenía una connotación diferente a la que se dio a raíz de la dotación a los pueblos en el México después de la culminación de la Revolución Mexicana, pero por lo que ha sido elegido en época colonial, nos decía que era, este tenía una legua de largo, situado a las afueras del pueblo y era tierra destinada al pastoreo. Esta superficie de terreno era no cultivable y se ocupaba en su mayoría para obtención de leña, piedra y agua, lo que hasta cierto punto en la cualidad podemos mencionar o podemos identificar como tierras de agostadero, tierras infértiles, ¿no? Y este tipo de tierra que es elegido, en su momento se le entregaba a los pueblos originarios para el tema de la limitación de su ganado. Se diferenciaba de las tierras de los españoles, ya que reitero, las mejores tierras se le entregaban a los españoles. Otro tipo de superficie que les fue concedida a los pueblos originarios fueron las tierras de común repartimiento, estas a partir del año de 1567 y las cuales eran destinadas al cultivo por parte de las familias que constituyen la comunidad. Aquí hay que hacer una precisión, en ese momento este tipo de tierras eran, hasta cierto punto, pertenecientes a la comunidad y servían tanto para mantener a las familias de la comunidad como también para rendir tributo a los españoles. Entonces, estas tierras de común repartimiento pues eran de comunales, hasta cierto punto, y también eran imprescriptibles, inemergables, inalienables. Pareciera que igual no fueron tan malos los españoles, no obstante, el problema que persiste es que para poder ser acreedores a este tipo de tierras, pues obviamente tuvieron que ser sometidos y en algunos casos perder lo que tiene que ver con sus orígenes. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente, durante esta época, efectivamente subsistió un problema agrario en la época colonial. ¿Por qué? Primero, porque las disposiciones establecidas por los reyes y sobre mercedes de tierras provocó un reparto desigual entre los españoles e indígenas. Como ya lo señalé, las mejores tierras y de mayor extensión eran para los españoles y a los indígenas solo se les entregaban superficies de terrenos que acabo de comentar. Hubo un despojo de tierras a pueblos originarios que no se sometieron a las disposiciones de los españoles. Eso fue en su gran mayoría. Y también la falta de títulos que ampararon las propiedades de los indígenas, esto que favoreció el crecimiento de la propiedad de españoles y mestizos en perjuicio de las propiedades individuales y comunales de los mismos, ya que es lógico que los pueblos originarios no entendían el tema de una merced real, una cédula real, una violencia y demás. En algunos casos, pues no, no podían comprender este tipo de cuestiones, pero algunos pueblos sí mantienen todavía sus títulos primordiales a través de todas estas figuras que acabo de comentar. Entonces, por lo que hace a la época colonial, pues vemos estos factores que influyeron en el problema agrario, pero también tenemos que mencionar que otro factor fue, desde el origen, las facultades que le dieron a la iglesia para hacerse de terrenos y al final de este periodo colonial que lo podemos encontrar en 1821, pues podemos entender o podemos notar que la iglesia era titular de vastas extensiones de tierra, lo cual en un momento determinado fue el principal de los reclamos que se le hizo al clero sobre estas acaparación de superficies. Muy bien, tanta relevancia tuvo incluso la iglesia en esta época y todavía en parte del México independiente, que en la propia Constitución de Cádiz de 1812 se hablaba de que la única iglesia que se debía progresar por el pueblo de España, pues era la católica, incluso si leemos los sentimientos de la nación de José María Morelos y que fueron plasmados en la Constitución de Apatzingán de 1814, de igual forma se hacía esta restricción al derecho a la libre experiencia religiosa, se decía que la religión católica era la única que debía prevalecer. Esta influencia, reitero, le dio a la iglesia tantas facultades para adquirir tierra y poder que, como vamos a ver en el México independiente, fue la causa generadora del tema del problema agrario en la siguiente época que vamos a analizar. El problema agrario en el México independiente aquí, mis estimados compañeros, pues creo que si salimos, dijeras dicho, salimos de Guatemala para entrar a algo más complicado. ¿Qué pasó en el México independiente durante su primera etapa, que va de 1821 hasta 1857? Pues hubo diversos conflictos sociales. La primera etapa, que va de 1821 a 1827, en este periodo se buscó la organización política del país. La mayor preocupación, mayor preocupación de los gobernantes fue la permanencia en el poder. Asimismo, el clero secular y regular conservaron sus fueros y propiedades y, como tal, vamos a analizar más adelante qué es lo que persistió en este periodo, fue la lucha entre federalistas, centralistas, liberales, conservadores y otros factores que impidieron que se entrara al estudio del problema que se estaba dando con el atrapalamiento de tierras. Como breve antecedente podemos decir que nuestro país, el 24 de agosto de 1821, tuvo un tratado con el virrey Juan Odo Nohu, por virtud del cual se acepta la independencia de la nueva España y se acepta la creación de un nuevo estado. Por lo que hace a esta época, pues podemos notar que fue un imperio de 1822 hasta 1823 fue el primer imperio. En esta época, como tal, pues no vimos algún avance sobre la regularización de la tenencia de la tierra. Se mantenía el clero con sus privilegios y con sus propiedades. Posterior a eso, sabemos que en 1824, pues termina lo que es el imperio y se crea la federación, se promulga la Constitución Federal de Estados Unidos Mexicanos. No obstante, en esta Constitución, de igual forma, no se trata de manera primordial lo que tiene que ver la tenencia de la tierra. Habla acerca de la forma de gobierno, las instituciones y demás, pero no se toma en cuenta lo relativo a la tenencia de la tierra. ¿Qué provocó esto? Que la Iglesia siguiera acaparando tierras. Vemos que la Constitución de 1824, pues estuvo vigente hasta 1835, se crea una nueva base de organización territorial. Las siete leyes constitucionales de 1835 a 1836 modifican el régimen federal por un régimen centralista, lo cual pone fin a la Primera República Federal Mexicana y se crea un supremo poder conservador. Reitero, no se toca de nueva cuenta el tema agrario. Y si fuera poco, durante este periodo, tenemos la primera intervención francesa, francesa en 1838 y la intervención de Estados Unidos a México, lo que provocó la pérdida de más del 50% del territorio que actualmente tiene nuestro país. Entonces, se dan cuenta de estos eventos, estas circunstancias provocaron que durante este periodo no hubiera algún antecedente que podíamos decir que fuera relevante para ver el tema del reparto de tierras. Ya al año de 1856, pues empezó a hablar de este tema del gran acaparamiento que tenía la Iglesia sobre las tierras y que en su mayoría, así imposible, de que estas tierras fueran productivas. Entonces, en ese entonces, se crea la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, lo que generó, en primer orden, otro despojo hacia los pueblos originarios respecto a sus tierras, ya que la finalidad de esta ley era la venta particulares de las propiedades rurales de la Iglesia católica y las corporaciones civiles. Entonces, aquí, por lo que hacen las corporaciones civiles, de manera incomprensible, se incluyeron a las comunidades y a los pueblos que tenían tierras y que les habían sido reconocidas, lo cual se señalaba en el artículo 11 del reglamento de esta de esta ley de desamortización. Un año al año siguiente, pues sabemos que se se promulga la constitución de 1857. En esta constitución, en su artículo 27, ya se señala acerca de que se debe respetar la propiedad privada, pero se reitera el tema de que se manejó en la ley de desamortización. En su párrafo segundo del artículo 27 de esta constitución, nos decía que ninguna corporación civil o eclesiástica tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar bienes raíces, lo cual provocó que en muchas ocasiones las comunidades y pueblos originarios perdieran el patrimonio dada esta circunstancia. ¿Qué pasó? Después de esto, pues vienen otros problemas. Se da una segunda intervención francesa, lo cual hace que la constitución de 1857 sea interrumpida, se crea un segundo imperio a raíz de la intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867, y aunque algunos no lo podían creer durante este imperio, pues este este emperador promulga o legisla acerca del tema agrario y reitera el tema de la secularización de los bienes de la iglesia para que estos sean divididos y otorgados a las particulares, y también el emperador hace una distinción sobre los puestos, los terrenos de los pueblos originarios y el respeto a dichos a dichos predios. Dada la circunstancia de que mantiene la línea de que se debe de de quitar los privilegios a la iglesia, pues sabemos que este emperador hasta cierto punto ya no tiene el palo que tuvo en su origen, y en 1868, 1867 es asesinado y el primero, y en el mes de enero, perdón, en 1968, Benito Juárez vuelve a asumir la presidencia de la república, en 1869 se crea el registro público de la propiedad, se centra el tema en la secularización de los terrenos de la iglesia, eso hasta 1876, sabemos que en 1832 fallece Benito Juárez, y en 1876 asume el poder por Pío Díaz, de 1876 a 1880, y de 1884 a 1911. Pero, ahora sí, en este periodo de 1876 a 1911, fue cuando se dio el mayor despojo a los pueblos originarios, a los indígenas, y no, y la superficie del territorio nacional se trasladó a unas cuantas personas. Dentro de su política de por Pío Díaz, fue que apoyó programas de desarrollo agrícola, las leyes de colonización y de ocupación, y enajinación de terrenos baldíos, promoviendo la celebración de contratos para fomentar la colonización del territorio nacional. Supuestamente, la base de su política era hacer producir al Estado. No obstante eso, derivado de las facultades que se les dieron a las compañías deslindadoras y colonizadoras, se motivó un despojo que sufrieron las comunidades rurales, así como numerosos poseedores de pequeños periodos rústicos que carecían del título de propiedad. En esta ocasión, en este periodo, pues se cometieron diversas violaciones. Aún señalan algunos autores que peores a las que se dieron durante la colonización por parte de la corona española, ya que se desconocían la existencia de los poblados y los derechos de posesión que ejercían sobre los mencionados terrenos, y se privilegió la colonización de terrenos nacionales por compañías extranjeras o nacionales, con mayoría de extranjeros. En esta época se dio la explotación de miles de campesinos, en muchos casos de sus familias que engrosaron las filas de peones de las nuevas haciendas, en las que se subsistían condiciones de muchas veces infrahumanas. Es decir, se privilegió la ocupación del territorio nacional por parte de los extranjeros, principalmente de estadounidenses e ingleses, sobre la mayor parte del territorio nacional, y por lo que hace a los pobladores del país no se les daba la oportunidad de tener terrenos, y en algunos casos los terrenos que tenían eran desposeídos. De tal suerte que el gran problema a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue el tema de los latifundios, ya que las adjudicaciones que se hicieron a estas compañías deslindadoras y a los adjudicados, fueron por millones de hectáreas entre unos pocos concesionarios. Para ejemplo, aquí podemos mencionar algunos, en Baja California se dieron más de 11 millones de hectáreas a cuatro concesionarios. En Chihuahua, más de 14 millones y medio de hectáreas a siete concesionarios, y esto fue la gran constante en todo el territorio nacional. Podemos notar este ejemplo de Chihuahua, que 14 millones de hectáreas a siete concesionarios, imagínense, dos millones de hectáreas a un particular, pues es algo intolerable. En consecuencia, estas grandes extensiones de terrenos baldíos vinieron a formar enormes latifundios, quizás, como señalamos, más grandes de los que ya existían anteriormente. Tomando en cuenta todo este problema agrario que se sustituyó en esta época, aunado a otros de tipo de explotación, tenemos como referencia las huelgas de Río Blanco y Cananea, con la masacre de algunos obreros, el tema de la disminución de los derechos sobre ideas de la manifestación de las ideas, pero en esencia, el tema de los latifundios hizo que empezara una corriente a través de la cual se buscara que el general Porfirio Díaz dejara de ocupar la presidencia de la República. Es así que en el 5 de octubre de 1910 se emite el plan de San Luis por Francisco I. Madero, en el cual hacía un llamado a la población para derrocar al gobierno encabezado por Porfirio Díaz a través de una revolución, un movimiento armado, y es aquí como entendemos que empieza el movimiento de la Revolución Mexicana, que va a ser uno de los eventos más importantes en lo que tiene que ver a la reforma agraria. El plan de San Luis se concreta y el día 15 de octubre de 1911, Francisco I. Madero es electo como presidente. Aquí, en este plan de San Luis, nada más como breve antecedente podemos ver que en su artículo tercero párrafo segundo nos decía que abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya sea por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores. Este plan de San Luis ya manejaba el tema de restituir a sus antiguos poseedores de sus terrenos, pero se da el caso que ya estando en el poder, Francisco I. Madero se rehusó a atender los reclamos del reparto de las tierras mediante la afectación de los latifundios, y pretendió aclarar que su compromiso fue en el sentido de fomentar la creación de la pequeña propiedad, lo cual era muy distinto a lo que se señalaba en este plan de San Luis. ¿Qué provocó esta situación? Lógicamente, el disgusto de todas las personas que apoyaron a Francisco I. Madero para el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Y quién fue el principal? Pues Emiliano Zapata, este señor que me cae muy bien por todo lo que implicó para el tema del reparto agrario. De tal suerte que, tomando en cuenta que Francisco I. Madero no cumplió con los objetivos del plan de San Luis, pues Emiliano Zapata emite un diverso plan, denominado Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911, si nos damos cuenta algunos meses de la entrada en el poder de Francisco I. Madero. En ese plan se desconocía el gobierno maderista, refrendaba y ampliaba el plan de San Luis, y ordenaba que los pueblos que habían sido despojados de sus tierras, entraran en posesión de ellas de inmediato, y que los afectados dirimieran sus derechos en los tribunales especializados, que se establecieran al tiempo del movimiento. Incluso, se autorizó la expropiación, previa indemnización de los bienes concentrados por unos cuantos propietarios en beneficio de los pueblos. Como vemos, Emiliano Zapata lo que buscaba era que efectivamente se resolviera el problema agrario por lo que tiene que ver al acaparamiento de tierra y el despojo de las tierras de la mayor parte de los habitantes del territorio nacional. Nos decía, tomando en cuenta la actitud de Madero, que la nación está cansada de hombres palaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Esta ideología que Emiliano Zapata emprendió tuvo un gran eco en diversos revolucionarios, y hasta cierto punto fue la de mayor trascendencia durante el movimiento de la revolución mexicana y que motivó y culminó con el tema de la ley del 6 de enero de 1915. No obstante, el plan de Zapata también se dieron otros planes que tienen relación con el reparto de tierras, dentro de los cuales podemos encontrar el plan de Chihuahua que se dio el 25 de marzo de 1912, el cual fue suscrito por Pascual Orozco. Este plan de Chihuahua tenía como finalidad desconocer al gobierno de Madero y se propone efectuar el reparto de tierra como vía para resolver el problema agrario, incluyendo reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos, la revalidación de títulos existentes, la reivindicación de tierras despojadas, la repartición de terrenos baldíos y la expropiación y reparto de latifundios. Aquí este personaje va a ser hasta cierto punto cuestionado, ya que formó parte del grupo que en su momento atentaron contra Madero, es decir, de Victoriano Huerta, como lo analizaríamos más adelante, pero si se dan cuenta, en esta época ya habían diversos movimientos que buscaban la eliminación y el fraccionamiento de latifundios, ya que este era el principal malestar de los habitantes del territorio nacional. Les mencionaba, ya en el año de 1913, conocemos lo que es la decena trágica, ¿no? El general Victoriano Huerta, a quien el presidente Francisco Madero había designado secretario de guerra tras encarcelar al propio Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, asumió la presidencia de la república el dieciocho de febrero de 1913. Sabemos que Madero es prisionero en esta fecha y el día veintidós de febrero fue asesinado. Se conoce la decena trágica porque durante diez días hubo ahí diversos movimientos en la capital de la república que comenzaron el nueve de febrero de 1913 a través de un golpe de estado contra Francisco Madero, terminando en la tragedia nacional, en una tragedia nacional con el magnitidio de Francisco Madero, después de alrededor de diez días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país. Entonces, ahí tenemos nada más como referencia a la decena trágica. ¿Pero qué provocó esto? Que que asumiera a través de golpe de estado Victoriano Huerta la presidencia de la república, lógicamente descontento de otros grupos del territorio nacional. De tal suerte que el veintiséis de marzo de 1913, un mes al mes siguiente que asume la presidencia de la república Victoriano Huerta, en la hacienda de Guadalupe, Coahuila se proclamó el plan que lleva su nombre el plan de Guadalupe, el cual postulaba, entre otros puntos, el desconocimiento del general del general Victoriano Huerta como presidente de la república. Se desconoce, aparte de Victoriano Huerta como presidente, también se desconocen a los poderes legislativo, judicial y de la federación, así como a los gobernadores de los estados que fueran leales a este a este presidente, y los setenta jefes oficiales constitucionalistas, representantes del país, dispuestos a continuar la revolución, designaron a Carranza como jefe del ejército constitucionalista, y establecieron que al entrar en la capital se hiciera el cargo del poder ejecutivo y convocar a elecciones. Si nos damos cuenta, este plan no manejaba nada acerca del tema, del problema agrario, únicamente su objetivo esencial era desconocer al presidente usurpador, como lo llaman algunos tratadistas, así como los poderes legislativo y judicial de ese entonces. Tomando en cuenta que, como ya les dije, en diversas partes del país se estaban llevando a la par diversos movimientos en el norte por Doroteo Arango, Francisco Villa, y en el sur por Emiliano Zapata, pues conocedor de esta situación, Venustiano Carranza, a través de la convocatoria que hace Emiliano Zapata, se emite una convención denominada de Aguascalientes, no obstante que inició en el centro de la República Mexicana, se trasladó a Aguascalientes, y esta convención como tal, convocada por Emiliano Zapata hacia los otros jefes de los ejércitos revolucionarios, que podemos ver Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, y Francisco Villa, tuvo la finalidad de discutir el problema de la tierra. Reunidos en la convención de Aguascalientes a partir del 1 de octubre de 1914, coincidieron en la necesidad de reprendar el plan de Ayala. Recordemos, el plan de Ayala es el de Emiliano Zapata, en el cual se buscaba que se realizara el reparto de tierras y la eliminación de los latifundios. Como prioridad, esta convención tuvo eso, pero cada uno de estos tres jefes de revolucionarios expuso sus ideas, por lo que Zapata señalaba devolver las tierras que les habían sido arrebatadas a los indígenas, Francisco Villa nos hacía una distinción acerca de la mayoría de los campesinos eran peones que no habían tenido el carácter de propietarios. Es decir, él no solo se enfocaba en las personas que habían sido despojadas de sus propiedades, que ya tenían con anterioridad, sino de aquellas personas que no contaban con un pedazo de tierra y que eran explotadas en las haciendas de la República Mexicana. Carranza y Álvaro Obregón señalaron el tema de que para solucionar este reparto agrario lo que se tenía que hacer era el reparto de terrenos nacionales y de aquellos que el gobierno comprara a los grandes terratenientes o que se expropiaran por causa de utilidad pública, como lo planteó en el discurso inaugural de esta convención. Si nos damos cuenta, al final lo que prevaleció fue el proyecto de Venustiano Carranza, ya que eso fue lo que motivó la dotación y restitución de tierras, como más adelante se señalará. Dado estos diversos puntos de vista que se planteaban por estos jefes revolucionarios, para atenuar la confrontación de posturas con Zapata y Villa, Carranza pretendió satisfacer el reclamo de los agraristas con un decreto de 12 de diciembre que se dio en Veracruz, mediante el cual declaró vigente el plan de Guadalupe, adicionó a este plan algunos lineamientos del plan de Ayala de Zapata y facultó al Poder Ejecutivo para expedir leyes agrarias que favorecieran la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos y las tierras que fueron injustamente privados a todos estos grupos de campesinos. Y como tal, podemos ver que a partir de la Convención de Aguascalientes, que se dio en 1914, en 1900 al año siguiente, pues ya Venustiano Carranza, a tener la aceptación de la mayoría en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, pues emite un decreto el 6 de enero de 1915, mediante el cual en este decreto se determina que se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contraversión a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856. Aquí se da la principal base de la creación de los ejidos. De los ejidos, ojo, aquí hablamos únicamente de ejidos, en 1915 a través de la dotación y restitución de tierras. En este artículo tercero de este decreto se establece que todos los pueblos que no tuvieran tierras y necesitaran de las mismas, podían hacer la solicitud a los gobernadores de los estados, a los jefes del lugar donde se encontraran, a efecto de que se les dotara de tierras. Y en caso de que no fuera procedente la dotación de tierras, o sea, en todos los casos tenía que ser procedente la dotación de tierras, perdón. Pero en caso de que se acreditara que habían sido privados ilegalmente de sus tierras, procedía a la restitución de tierras. Cabe ser aclarar que en todos estos procedimientos, aunque empezaran con restitución de tierras, si no era procedente, aplicaba el tema de la dotación de tierras. Todo solicitante tenía que adquirir tierras las cuales se le dieron a través del poder ejecutivo. Se hace la creación de una comisión nacional agraria, la comisión local agraria y comités ejecutivos particulares, ¿no? A través de la cual una de las últimas instancias para que se pudiera emitir una resolución era a través de la que dictaba la Comisión Nacional Agraria, la cual dictaminaba, rectificaba o modificaba todas las peticiones que se hacían y todos los procedimientos relativos a la dotación y restitución de tierras. Y el Poder Ejecutivo, en ese entonces, el Poder Ejecutivo era el que sancionaba esas determinaciones de reivindicación de tierras o dotación de tierras, entregando los títulos respectivos, lo que conocemos como resoluciones presidenciales. Sabemos que este decreto, al año siguiente, se eleva a rango constitucional. Una vez que el Congreso Constituyente logra implementar el Congreso Constituyente, ya constituido, y en la Constitución del 5 de febrero de 1917, pues se plasma todo esto, en su artículo 27. Cabe mencionar que esta ley del 6 de enero de 1915, muchos dicen que no es una ley, que es un decreto, pero como fue elevada a rango constitucional y el decreto como tal, en su integridad se trasladó a la Constitución, podemos mencionar que sí la podemos denominar como una ley. La ley del 6 de enero de 1915 estuvo vigente hasta 1936. Durante todo este periodo se crearon diversas leyes, la ley dentro de ellas, la ley de ejidos de 1920, el reglamento de la ley del 6 de enero de 1915, que se comulgó el 21 de marzo de 1929, el código agravio de 1934, el de 1940, 1942, 1971 y 1992. Entonces, para concluir, los ejidos y comunidades nacen a raíz, en esencia, de la creación de este decreto, ya que les da facultad a los pueblos de que les sean dotados de tierras, es decir, que se les reconozca superficies de terrenos. La simple solicitud, se tendría que hacer una simple solicitud ante los gobernadores, se inició un procedimiento para ubicar las tierras afectables, el procedimiento a seguir fue la expropiación de los grandes fincas, haciendas, y así fue como a los latifundios se fueron hasta cierto punto dividiendo y se le fue entregando a los pobladores de la nación las superficies de terrenos que ahora conocemos como ejidos. Pero ahí, si alguien me puede decir, ¿por qué hablamos siempre de ejidos, no de comunidades? En 1900, fue hasta 1936, 34, donde ya se implementa el procedimiento relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales, de tal suerte que en la actualidad, derivado de esta política de dotación de tierras, podemos identificar que existen 32 mil núcleos, 32 mil 202 núcleos sagrados en el país, pero dentro de estos 32 mil núcleos, 30 mil 483 son ejidos y solo 2 mil 409 son comunidades, porque la principal política fue la de dotar de tierras. Gracias. 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 Gracias.